El Consejo Directivo Provisional de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuyaristi de Esbastidas, en nombre de sus autoridades, estudiantes y trabajadores, expresa el más ferviente deseo para que las Navidades 2016 sean motivo de paz, unión y muchísima alegría, y que el venidero año 2017 permita a todos el logro de planes, ideas y proyectos.